A continuación voy a mostrar algunos de los patrones más comunes que se usan en el 6x8 en la salsa. ¿Qué pasa? Hay un problema muy común en todos los percusionistas a la hora de acompañar el 6x8, que todos lo tocan en 3-2. ¿Qué pasa? Resulta que en el 6x8 también hay clave 2-3. Un ejemplo bien claro es el tema burundanga de la sonora matancera. Si escuchan el original, el percusionista se nota claramente que lo está tocando en 2-3. Entonces, investiguen en YouTube y busquen covers de ese tema y se van a dar cuenta que todos lo tocan cruzado. O al menos yo no he visto ningún cover de burundanga donde lo toquen realmente como se debe tocar en 2-3. Y se van a llevar varias sorpresas, van a encontrarse varios percusionistas reconocidos. Bueno, voy a explicar el campaneo 2-3 para que lo tengan presente y para que tengan mucho cuidado a la hora de tocar un ritmo en 6x8. ¡Suscríbete al canal!